Hablemos de motores Picaracho, Ricardo Quiroz Si, si, chispas del oficio, se nos trabó la transmisión trasera y ya nos dejó fuera del juego verdad, una faltando media vuelta para terminar ¿Lleva primero usted por ahí? Si señor, si, si íbamos peleando ahí en una buena posición pero así es la vida bueno, la pista muy rica muy competitiva y bastantes carros también, compañeros muy agresivos entonces tratando de dar el máximo y sacarlo un poquito de distancia pues si, nos pasó esta mala jugada ¿De qué parte del país? A la abuela ¿Cuánto tiempo en autocross? Desde el 99 y retirado desde el 2016. Principalmente vengo a celebrar el cumpleaños de mi amigo Chávez, que es el dueño del vehículo y agradecerle a él y a la familia que me ceden el espacio de competir con ellos, porque para mí eso es, y lo traigo en la sangre lo que pasa es que por problemas económicos y cosas así, pues nos hemos retirado el autocross Mi hermano, cuando usted se sienta ahí y ve que la máquina camina para adelante nada tiene precio ahí es una satisfacción y una emoción que no, sinceramente no hay como explicarlo hay que estar sentado ahí para solo imaginarse y eso que usted dice, ¿cuántas vueltas faltan? y ya casi, sí, sí Estamos haciéndole, estamos haciéndole, sí y primero que nada, agradecerle a ustedes que sacan un ratito de su valioso tiempo para venir acá y apoyar a las personas que pasan meses detrás de sus carros para ponerlos un ratito y para que tengan un espectáculo para la gente porque todo mundo cree que pues que es una chivería como muchos les dicen y hasta problemas con los vecinos tiene uno por las benditas bullas con ellos y ahí uno lo que quiere es emoción, ¿verdad? Hablemos de Motores